2, 1 y con Mandy y todos jugamos juntos y bueno entonces en esta ocasión le voy a Manny y bueno Skrillex también es muy bueno lástima que no haya Sniper porque es muy bueno jugar el Sniper pero Manny no te confíes que Skrillex es bastante bueno no la tienes fácil y bueno Skrillex como te sientes antes de empezar esta partida la verdad estoy me siento un poco nervioso y solamente espero que sea un buen juego muy bien Manny pues me siento muy emocionado probarme con Skrillex va a ser como un otro muy bien bueno pues suerte a los dos chavos suerte a los dos de verdad todos estamos en modo espectador ya estamos listos bueno vamos a iniciar recuerden por ahí bueno hay uno gritó este uno que vinieron a buscar aquí al vecino recuerden tienen un minuto tienen un minuto por ronda tienen un minuto por ronda y además de eso si empatan aumenta una ronda más en el caso de que haya un desempate gana el que tenga mayor ronda ok o sea no hay puntos muertos clásicos entonces señores vamos a empezar y nos vemos espero que les vaya muy bien suerte a los dos y bueno vamos a regresarnos a la paris mami suerte Manny te queremos Manny te queremos Manny gracias estamos aquí listos muy bien muy bien Andrea estás muy callada Andrea es hora de que narres algo Andrea no no dice no haz una ola por nosotras una ola tú solita Andrea 1, 2, 3 bajo la marea si no ya no hay ola ya es la marea está baja ok bueno pero las demás chicas vamos a empezar vamos a la cámara de Skrillex vamos a ver que tal le va Skrillex lleva a Ty al al Ty este perdón a DC a DC yo dije ching buenísimo buenísimo bueno no se confíen porque Skrillex es bastante bueno Skrillex es bastante bueno entonces no se confíen absolutamente en nada Manny es bueno pero Skrillex también es bastante bueno ok ok es que ya no puede eso les dije bueno ni modo ganó Skrillex así es esto merecen morir larvas ok no Manny vamos Manny ok bueno vamos a ver la cámara de Manny uy casi lo va uy no se lo esperábamos casi yo ni nadie no lo esperábamos nadie no lo esperábamos es muy aventado si quieres Manny o Skrillex ok vamos Skrillex como dos ceros de los novios ahorita Manny bien vamos Manny Tami sigues tú Tami sigues tú Tami sigues tú Tami no es para ponerte nerviosa pero no es para ponerte nerviosa no sigue teniente no nada más nada más estaba yo viendo a ver qué hacía muérdelo Manny muérdelo 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 reclutamiento o sea no entro por recomendación era entro por reclutamiento entonces es bastante bueno bueno también no pues Manny es Manny se gana nuestros corazones vamos ok Manny vas Manny Manny chinga Manny una porra para Manny chiquitipo bombita ay no bombita te queremos Manny bombita ah no what the fuck no no es cierto ok es que tenía que rimar por eso si no Manny es una señorita uy uy no 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 uy no se va a ir en cero Manny no 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 uff Tami Tami tienes tienes toda mi fe en tu encuentro Manny digo Tami no nos puedes fallar no nos puedes fallar no pero es que me puse blaze 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 es nena también puedes es niña si escuchas esto blaze ya la dije ok uy que buena Manny lo bajó vamos Manny la remontada Manny si la América ganó tú por qué no si la América ganó exactamente Manny vamos vamos Manny vamos Manny ya agarró confianza viento Manny vamos vamos Manny uy ya lo sentó uy casi casi como le hizo no inventes como le hizo yo ni vi que disparara que mamada fue esa vamos 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 está a una pero Manny puede remontar bastante bien puede remontar por supuesto por supuesto buena Manny esa vuelta estuvo muy bien Manny cuidado cubre no no Manny no Manny ni modo fallaron las quinielas chicas ahí fue íbamos bien le íbamos atinando a todos no puedo creerlo bueno déjenme regreso a la charla de juego bueno Manny nos dejaron sordos aquí bueno me dejaron sordo aquí las chicas ya no escucho ya no sé lo que me vayas a decir ahorita mis oídos están rotos completamente los gritos de Tamara y de Andrea de las dos Andrea pero bueno que te pasa que demonios te pasó Manny no chinga bueno Skrillex muy bien jugado muy bien jugado le ganaste un muy buen jugador y bueno pues pasas a la siguiente Manny ni modo no todo en la vida se puede perdiste perdiste bien pero bueno te echamos muchas porras te echaron hasta una porra ahí que la vas a ver ahí en la chiquitibumbumbita que eres una te dijeron chiquitibumbumbita eres toda una señorita no no es cierto ok así dijeron yo no no es cierto no no es cierto no no es cierto pero bueno espero que les haya gustado este video si les gustó el video por favor denle like y favoritos y dejen un comentario y nos vemos en el siguiente video chicas por favor despídanse adiós bye 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 bye